El crecimiento económico de Yucatán sigue al alza y los números lo indican. Los tres sectores económicos más importantes, como lo son el primario, secundario y terciario, registran valores por arriba de otros meses, informó el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo. Ahorita la economía yucateca va creciendo de una manera importante. El sector primario llegó al 14% este primer semestre de crecimiento. El sector industrial el 5%. No tuvimos un gran crecimiento en este semestre del sector comercio con el punto 0.8%. A pesar de que el sector terciario, el de comercio, creció por debajo del 1% en el primer semestre del año, se espera que con el regreso a clases, eventos comerciales y ferias que se realizarán próximamente, este segmento registra un repunte. Hoy te puedo decir que en la atracción de inversión extranjera directa se rompieron los récords históricos de Yucatán. Hoy, porcentualmente, es el estado que más crece a nivel nacional en inversión extranjera directa. El crecimiento económico se refleja también en la generación de empleos. Con base en el reciente reporte del mes de agosto, se generaron más de 4.200 nuevos empleos formales ante el IMSS. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Tele Yucatán te informa. Tele yucatán te informa. Gracias.